El portal web del gobierno regional luce un nuevo interfaz, más amigable y más fácil de uso por parte de la población. El rediseño obedece a la necesidad de hacer más accesible la información, indicó Escayuri, Liz, Hurtados o Cualaya, encargada de la Subgerencia de Desarrollo Institucional e Informática. El nuevo diseño incluye banners de actividades más resaltantes en las que interviene directamente el gobernador, sección de notas de prensa, sección de enlaces frecuentes, elementos de acceso directos y normatividad regional, servicios al ciudadano, documentos de gestión, así como las agendas de las autoridades políticas del gobierno regional. Al mismo tiempo se ha creado accesos directos al COER, CIAR, FEB, Observatorio Regional, Presupuesto Participativo y Registro de Visitas. El atractivo principal del nuevo portal es la gran cantidad de material multimedia que se puede encontrar, micronoticieros radiales y televisivos, entrevistas, reportajes, avances de obras, entre otros. Gracias por ver el video.